Che, les doy una notición A mi me gusta cuando la gente que no tiene, de pronto tiene Por fin, Susana pudo vender la tertulia Si, la vendió Millonaria, no, 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 millonaria La exitosa venta por una millonaria suma Así lo dijo un periodista Viste que se tenía que ir a vivir allá para venderla Gracias al chamán también Tuvo problemas con el terreno, con la administradora Está construida sobre un cementerio indio Todo, todo Según avalaron los antropólogos que estudiaron la zona Bueno, de todo, le pasó las dificultades que tuvo Susana Porque ella se usó cuatro veces Eso es lindo para irse con un chongo Con un chongo, claro Para chonguear Y tener un camino también, porque no le habían hecho ni un camino No, 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 podía llegar Estilo rústico, yo les cuento como es Humberto estuvo ¿Tuviste Humberto? Hay fotos con Humberto Marley, Julio Boca Tuvimos todo para venderla, pero no lo lograron Pero no lo lograron en ese momento Estilo rústico, 1200 metros cuadrados Se encuentra ubicada en una zona difícil el acceso En helicóptero A 15 kilómetros de la curanda Bueno, te acordás que iba un muchacho en helicóptero y se volvía Con amigos Sí, hermoso Construida con materiales naturales La casa cuenta con 800 metros cuadrados cubiertos Cubiertos Y los de afuera A las que suman 400 más de patios y galerías Galerías y parrillota grande Ahí me acuerdo que probé de nuevo que yo amaba la isla flotante Dice, cuando ella inició la fundación debía poner una simpatía Y parece que eso no lo hizo Y eso derivó en todas las complejidades ¿Qué son las simpatías, Humberto? No entiendo Las simpatías que tuvo que pagar Susana dice, cuando ella inició la fundación debía poner una simpatía Una platita se llamaba simpatía Y parece que eso no lo hizo Y eso derivó en todas las complicaciones que tuvo la fundación ¿Qué es la simpatía? La simpatía es poner plata Acá sería una coima Pero allá es una simpatía ¿Se llama una simpatía? ¿Me pones una simpatía? ¿Y por qué le voy a dar una simpatía? No, yo tampoco Bueno, Susana compró en esa zona porque había una energía especial además de la belleza Le dijeron que iba a ser un gran negocio Fue la que dio el puntapié inicial y supuestamente iban a seguirlo A otros futuros vecinos Nadie la siguió Nadie Nadie Lo más grande Bueno, fue comprada por 4,6 millones de dólares Por un importante hombre de negocios Nada de lo que Susana toca lo tiene que vender más barato Ella te compra algo por un millón y lo vende por tres Sí, no, igual en esto era difícil Lo que pasa es que las casas, hay casas que son únicas Que están lejos y todo lo demás Que son, te gustan a vos Tienes que encontrar otro que sea tan enamorado de lo mismo como vos Y un millonario que pueda decir eso lo usa hasta 15 días 4,6 millones de dólares pagaron por la casa Ay, un alivio Un alivio Y a lo menos pasar el año A lo menos pasar el año Por seguro Sin andar pensando Y no tiene que pagar todo el personal que tenía en esa casa Y pagar los impuestos Y todo los impuestos Y te digo más, ni vuelvo al canal No, no, no Bueno, les quería contar porque sé que a ustedes estos son temas que les interesan Y no quiero dejar pasar 10 kilómetros el vecino más cercano Muy lindo, muy lindo Pero digo, ella dijo Ay, qué linda, decíamos La casa es divina Pero Ella que me quedaban cómodos Ustedes se secaron a dormir No, no nos quedamos a dormir Es que fue divino el mismo día Rajamos todo en el helicóptero Rajaron Porque ya estábamos en medio Estaba picada Estaba picada No, todo y ya Ah, qué helicóptero No me voy, no me voy Pero Pero